Oye niña, te digo una cosita Y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa Que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa La flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas Que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Hey, yo X, N, Y, Z La Liga Music Da, da, da Brooke Tú lo sabes Si tú estás pa' mí Yo si estoy pa' ti Para el tiempo y aprovechalo Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube Hasta la nube como tú ves Si nos vamos y era junto Nos pegamos y era niña Si quieres Te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací Para estar junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Oye niña Te digo una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, eh, eh Cuando estoy contigo Eh, eh, eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así, yo por ti me siento Eh, 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 cuando te miro Eh, 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 cuando estoy contigo Eh, 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 vuelo al infinito Por ti